Esta manifestación de hoy en Madrid tiene detrás, aunque hoy es una movilización alegre, tiene detrás mucho dolor. Hay mucha gente que viene aquí después de muchas horas en el centro de salud que no la atiende, después de muchas llamadas que no le cogen el teléfono, después de mucho miedo por un familiar o incluso muchos profesionales que vienen aquí después de muchas horas de angustia por no poder atender a los ciudadanos porque tienen que hacer entre uno o entre dos el trabajo de cinco o de siete. Detrás de esta movilización hay mucho dolor, pero también una decisión muy firme. La decisión firme es que el plan de Ayuso y del Partido Popular no puede seguir adelante, porque no es un despido. Lo que había pasado aquí no es un despido, es el resultado de un plan. Es un plan para robarnos aquello que nos hace sociedad, que es la sanidad pública, que es la mejor herencia que nos dejaron las generaciones anteriores. Hoy Madrid da una elección, pero hoy Madrid también lanza un grito. Este grito no es solo de quienes han votado por determinados partidos políticos. Aquí hay votantes de todas las opciones políticas que le están diciendo al gobierno del Partido Popular, de la Comunidad de Madrid, que escuche este grito o, si no, le están enseñando la puerta de salida. Más vale que lo escuchen y más vale que hagan caso, porque lo que se está haciendo con el colapso sanitario de Madrid es un crimen contra la sociedad madridinista.